Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos los dos monoplazas de Fórmula 1 de Red Bull se encontraron recientemente en el Norshleif y bueno y este es el gran espectáculo de Sebastián Betel en Urvugrín y bueno como sabemos hay que subirse a bordo de los dos coches de Red Bull Racing que fueron campeones mundiales con el tetracampeón mundial alemán de Fórmula 1 y hay que disfrutar del salvaje sonido tipo B8 en la década de la década anterior o sea 2010 resonando lo más profundo del infierno verde y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno hace ya algunos meses el ya retirado cuádruple el campeón mundial alemán de Fórmula 1 Sebastián Betel anunció su anunció su plan de realizar una exhibición en Nürburgring Norshleif con uno de sus coches Red Bull de Fórmula 1 campeón mundial y bueno un acontecimiento de eso para no perderse y es que no es para nada habitual desde hace ya muchas décadas ver al menos a un monoplaza Fórmula 1 menos todavía moderno corriendo corriendo por en el infierno verde donde dejaron de correr hace ya bastante tiempo precisamente en el año en la temporada 1976 por lo peligroso que era con la puntilla dada por el famoso accidente del tricampeo mundial austriaco Nicky Laude y bueno por suerte exhibiciones como ésta permite permiten romper aquella norma y este reciente fin de semana sucedió con Sebastián Betel acompañado del también ex piloto escocés de Red Bull Racing David Coulthard sustituto de un Daniel Ricciardo que que finalmente no pudo acudir a su lesión de muñeca que le tiene que lo tiene apartado también del mundial de la Fórmula 1 pilotando los RB7 y RB8 campeones mundiales de las temporadas 2011 y 2012 por el histórico circuito alemán y bueno un evento organizado por Red Bull que se llama Fórmula Nürburgring que organizó parte del fin de semana en el que se celebraron las 12 horas de Nürburgring y que también sirvió para aliviar el apetito un público alemán huérfano de un gran premio local desde el año 2020 con el improvisado gran premio de Eiffel precisamente en Nürburgring aunque solo dentro de su circuito moderno y bueno y espero que tal vez en algún momento Liberty Media anuncie cuándo va a volver el gran premio alemán y bueno los videos se muestran con como estos dos coches van acompañados así de un BMW M3 Safety Car delante y otro BMW M3 detrás lo cual ya nos da una idea de que estos coches Fórmula 1 no van ni mucho menos al límite y bueno no obstante más que suficiente para que el sonido tipo V8 altas revoluciones de estos monoplasas Fórmula 1 con difusor soplado retumbe la zona haciéndola desliza al público y bueno a los videos grabados de los espectadores se suma ahora uno de Red Bull a modo de onboard que ofrece una visión privilegiada que no varias veces se llega a ver cómo es ir a bordo de un coche Fórmula 1 por el circuito más desafiante del mundo y bueno en otro video se puede ver también la exhibición que también realizó un Ferrari 312T del año 1975 que fue campeón con el austriaco Niki Lauda para el deleite lo más nostálgico y bueno todo eso sí en un formato de exhibición así que no se espera ver así que no hay que esperar ver a Sebastián Vettel intentando un nuevo récord absoluto en el Nürburgring Nordschleif al menos por el momento ese honor lo continúa teniendo el Porsche 919 EVO con su espectacular tiempo que es de 519,55 minutos y bueno el evento impulsado por Sebastián Vettel y Red Bull permitió ver al tetracampeón mundial alemán nuevamente a bordo de los monoplazas que lo hicieron tricampeón mundial que lo hicieron tetracampeón mundial de Fórmula 1 pero también reunió, tuvo a su lado de iniciativa de activismo ecológico a las que tanto se está dedicando el piloto alemán desde antes incluso de retirarse del gran circo y bueno, ¿cómo es eso posible? cuando lo que se está mostrando son ruidosos y poco sostenibles profulsores tipo V8 sin electrificar de la década de los mil bueno, se preguntarán varios porque gracias al uso de combustible sintético neutro en carbono que Sebastián Vettel está fomentando como solución de futuro para la competición a través de su empresa Race Without Trace que ya se mostró también en acción en Silverstone en el mismo Williams FW 14B con bloque tipo V10 campeón mundial de la temporada 1992 con Nigel Mansell y que el piloto alemán tetracampeón mundial compró hace algunos años y bueno, de hecho los dos monoplazas del equipo Red Bull Racing emplearon este tipo de combustibles menos contaminantes durante toda la exhibición lo cual se ve, no parece mitigar ni en sus prestaciones ni en su fabuloso rugido y bueno el automovilismo es mi gran pasión y quiero mantener vivo el deporte los combustibles pueden ser sintéticamente pueden producirse sintéticamente servir como alternativa a los combustibles actuales eso explica el mismísimo piloto alemán a Red Bull Racing y bueno, es importante que todos seamos conscientes de que debemos hacer algo y lo mejor es que no nota ninguna diferencia en el coche es igual divertido conducirlo con combustible sintético y con esto me despido adiós, que me fuera, chao